Qué lindo, la verdad que me encanta, me encanta estar acá. Quiero muchísimo a la gente de Salto porque realmente es tanto, tanto el cariño que me brindan, que me emociona tremendamente. Quiero agradecerles a toda la gente que me acompaña y que hace posible que yo pueda viajar, que pueda grabar y llevar mi sueño adelante. Acompáñenme con las palmas, esta canción me acompaña desde mis comienzos como solista y creo que la van a conocer, así que quiero las palmas de todos y que la canten. ¡Sol! ¡Sol no regresa! Yo voy a bailar un poquito. ¡Arriba a la llanudal! ¡Esa! ¡Vamos las palmas, quiero ver! ¡Vamos las palmas, quiero ver! Pero ayudo a olvidar cuando no veas la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los huevos recuerdo se cae por las escaleras Y tras varios pequeños las nubes se bajan y su alma regresa Sueños de habitación Más información www.más.org Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.